Y ahora le damos la bienvenida a Jenny y Elan Allende. Elan es productor musical y su esposa Jenny fue Miss Mundo Puerto Rico 2009. Son parte de la docuserie Mexican Dynasties de Bravo. Además, juntos forman el dúo musical Shambaya. Bienvenidos, amigos. Bienvenidos. Aquí vinimos a ponerlos a bailar al derecho y al revés. Ay, me encanta. Y estamos listos. A ver, voy directamente a la primera pregunta. All right, let's do this. Yo, cuando soy mega fan de todos los reality shows y Mexican Dynasties, me, bueno, ahí voy. Tercer capítulo y me gusta. Ustedes dos en la tele se ven tal como son ahorita, pero tu hermano. A veces lo veo como que un poco exagerado y no sé si es él de verdad. ¿Es así en la vida real? Mi hermano siempre ha sido así. ¿Yeah? Bien exagerado, bien, como que, no sé, hijo de actor al fin, ¿no? Ah, es cierto. No, bueno, necesita su leche cinco veces al día. Pero, ¿en serio le encanta la leche así? Sí, 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 en verdad. Él toma la leche cinco veces al día. Ella es una vaca. Y, bueno, y dijiste, hijo de actor, porque tu papá es el famosísimo Fernando Allende, ¿no? Claro, claro, claro. La leyenda. Pero cuéntame su música ahorita, porque ustedes son un dúo, Chambaya, ¿eh? Sí, estamos muy contentos porque acabamos de lanzar nuestro primer sencillo, al derecho y al revés. Nuestro dúo se llama Chambaya. Y, bueno, en el reality show Mexican Dynasties, que se ve todos los martes, 10, 9 centros, van a poder ver el proceso musical. En Bravo. En Bravo, claro que sí. Y van a poder ver cuando firmamos el contrato con Top Stop Music y estamos súper contentos. Así que no se lo pierdan. Eso es un gran logro. Gracias, gracias. Claro, está rompiendo en todos lados, televisión y música. Pregunta, ¿les gusta la película de terror? No. ¡Ay, me encanta! Bueno, 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 les tengo una que sí está buenísima, porque además tenemos muchísimas sorpresas para la próxima semana, porque la fabulosa Lupita Nyong'o va a estar aquí en nuestro estudio. Así es, y nos va a contar todos los detalles de su nueva película, Us. Ay, que se ve súper miemosa. No, yo no lo veo. En el teatro no lo veo. Literal, me dio ese tráiler toda la semana. ¿Sí? No, pero en serio. Ya, ya. Amigos, les vamos a pedir un favor. Número uno, se tienen que suscribir. Ok. Número dos, tienen que darle like a este video. Además, dejar sus comentarios. Compartir. Por favor. Compartir. Sí. I love Nastasha. Compartir. Like, comment, share, compartir. Y compartir lo tuyo. Y comenten. Sí. Cuatro. Ah. Like, ah. Like, comment.